Uno, jefecín, jefecín Buenos días Buenos días de sábado, eh, que estamos trabajando un sábado mañana Eh, porque el sábado noche es otro tema Eh, jefecito, no sé qué va a pasar en este video, pero entre el fondo verde y tu camisa azul, no sé qué va a ser la cámara No importa No importa Los fondos que usa la cámara para desaparecer No importa, no importa Under Armour, por parada de Under Armour, a ver si me... ¿Qué Under Armour no más? A mí me gusta más Under Armour que Adidas Bueno, empezamos, ¿con qué? Con las predicciones de la Liga 21-22 Dentro vídeo ¡El canal está loco! ¡Los vamos a volver semana! Oh, Dios, si tú ese video lo hemos grabado como tres veces y no lo he subido Por eso, pero lo voy a grabar otra vez, porque esta vez, esta vez es la buena, eh Ah, vale Esta vez es la buena Entonces, como ya estoy un poco hasta los webs de hacerlo y que no lo subas Voy a ver si por insistencia en la vida No, porque ha habido cambios, ha habido cosas Bueno, vamos a ver la clasificación inversa Voy a poner la clasificación y voy a empezar ¿Por qué, Becario? ¿Por qué quieres que empiece? ¿Por arriba o por abajo? ¿Cómo que la clasificación... Voy a decir cómo quedan los equipos de la Liga Del 1 al 20 Me voy a mojar Y voy a decir en qué equipo se ocupan qué posiciones Ojo, que el Madrid se va a quedar con Mbappé, eh Sí, sí, Mbappé Mbappé no va a venir al Madrid, Becario Asúmelo una puta vez Faltan 12 días 12 días Empiezo por arriba o por abajo? Pues, güey, ¿dónde estamos nosotros? ¿Más arriba o más abajo? En la mitad Empezamos por la mitad Se empieza por donde quieran Venga, por arriba ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que, si no va a ser de hueva Los primeros cuatro lugares son los importantes La media y los que descienden Venga, vale, va, venga, va Uno, dos, tres y cuatro Del ocho Ocho, nueve, diez y once Venga, vale, perfecto Y los que descienden Yo creo que estás por ahí Y los que descienden Venga, vamos Empezamos por el puesto número cuatro Ah, vale, vale, vale No, voy a empezar por el seis La UEFA La UEFA, la UEFA, la UEFA, la UEFA Ya vete a Europa también, güey Claro, pues eso voy a hacer La UEFA, la Europa Champions League El sexto, el sexto y el quinto El sexto, para mí Voy a decir que queda La Real Sociedad La Real Sociedad Sexta posición Me parece que puede ser Aunque esto va a ser como Quiniela Yo digo que Osasuna Se va a Europa este año Bueno, bien, perfecto Tú dices que Osasuna Pues Osasuna Seis, Real Sociedad Cinco El cinco voy a meter Al Villarreal Ándale, yo te iba a decir Ese, mi chaval Villarreal, cinco Cinco Real Sociedad Y Villarreal, Europa Los cuatro primeros Número cuatro Para mí, Sevilla Para mí, Atlético de Madrid Vinci Simeone Siempre de una De un gran orgasmo Viene la decepción Bueno Vamos a ver Pues entonces Para mí El cuarto, Sevilla Tercero Voy a decir Real Madrid Tercero ¡Nombre! Te vas a ir al infierno Ahorita mismo Voy a decir Tercero Real Madrid Porque creo que Real Madrid Tiene un equipo Flojete Muy veterano Con los jugadores jóvenes Que no acaban de dar el salto Vinicius Es Cadicius ¿Eh? Rodrigo Que es otro ¿Eh? Me parece que A ver Otra cosa sería Si realmente viene Mbappé O Haaland O alguno No tiene ninguna pinta Tú me caes Tú por los que tú quieras Yo digo en Sevilla Chinga Perfecto Perfecto Yo voy a decir El Real Madrid Tercero Segundo Atlético de Madrid Para mí Atlético de Madrid Es muy difícil Que concatene Ligas ¿Eh? Y primer lugar Y campeón Mi segundo Barça Segundo Vaya me imaginaba Para mí El campeón Y gracias A que Te veto Se va Messi ¡Ah! Eso sí es verdad El Barcelona Va a jugar mucho más Coral Y creo que tiene un equipo Bastante bueno Si el Kun Agüero se adapta Si Dembélé Si vuelve a Sufati Me parece que es un equipo que Si consigue Trabajar en equipo Pelear Y estar Me parece que es Como plantilla La más completa Yo creo que eso que tú dices Repartición de goles va a haber No va a haber uno de 30 Pero a lo mejor hay 5 de 10 Sí Porque creo que El Barcelona tiene mejor plantilla Que el Real Madrid El Real Madrid tiene Un once bueno Pero Benzema ya es mayor Kroos es mayor Modric es mayor Sí, sí, sí Y no tiene mucho más El Real Madrid Entonces se va a ir haciendo A la larga la temporada El Real Madrid va a ganar Muchos partidos Va a estar arriba Pero en cuanto empiece Con Champions Ya Y Liga al mismo tiempo Yo creo que va a empezar A sufrir un poquito Para mí Sabes que ventaja tiene el Barça Que ahorita ya no tiene La presión de Todas a Messi Sí, claro Se van a empezar a acomodar Puestos ¿No? Claro ¿Cómo se llama este güey nuevo El argentino? Se me fue El Kun Agüero Kun Agüero Memphis Depay Son buenos futbolistas Se va a abrir más el juego Va a haber más oportunidades Yo creo que Griezmann Va a estar más libre Y va a tener más oportunidades Yo creo que Griezmann Va a ser su temporada Por fin Quiero ver cómo vuelve a Sufati Después de ese tiempo Dembélé Algún día dejará de jugar Los putas Playstation Y jugar al fútbol No sé Digo yo O sea, también Hay que ser cabrón Para verte a las 3 de la mañana Siendo futbolista profesional Jugando al Fortnite Tío, macho Tú eres tonto, tío Bueno, el que rinde de noche Rinde de día Sí, pero coño Vete a la discoteca Yo puedo entender Que Sufati O Memphis Depay Se vayan ahí a Yo que sé A Candileja, ¿sabes? En Barcelona A luces de neón O no sé qué polla se llama Y que la muevan ahí un poquito Pues es lógico Y los futbolistas Lo han hecho siempre Pero bueno Jugar al Fortnite Sí, no teníamos dudas Real Madrid Nadie te ha preguntado Ya, ya Por eso me me ¿Algún momento habrá Que tú digas que Real Madrid Tiene un equipo mejorable? Este año Si tú analizas la plantilla Real Madrid Convendremos conmigo Ah, no ha comprado nada Portero, bueno, bien La hace los centrales Nacho Militao Tenemos a Ramos Ni Barán Los dos centrales Entonces ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Madrid era un poco aridaneso Bueno, sí, bien Era muy bueno Y de repente tenía unas que se hacen Pero Yo prefiero antes que Militao Y luego lateral izquierdo Marcelo, otra vez Alaba Alaba cuando un futbolista Es como Yer A mí me recuerda un poco Yer Cuando un futbolista juega de todo Dice A ver, ¿este futbolista de qué juega? O sea Alaba es central Lateral izquierdo Medio centro Media punta Lateral derecho No puede ser Becario Asúmelo Déjame Madrid Sí Vamos con el Con los No te joden Que analice las cosas Con rigor Bueno Ya veremos el desenlace Vámonos al descenso Vámonos al descenso Sí, sí Vamos al descenso Vamos al descenso El descenso Para mí Para mí Hay Varios equipos Que opositan seriamente Para mí Sí, sí, sí Para mí el peor equipo De la primera división Para mí Es el Elche Y sigue siendo el Elche Para mí El año pasado se salvó Porque se salvó Pero para mí Tiene muchas más carencias Que otros equipos Para mí Elche Rayo Vallecano Para mí Son dos claros Candidatos al descenso Jajete Güey Rayo Acá no acaba de subir Y ya lo estás matando Bueno Es que la lógica Mucho es eso, ¿no? Es que además Es complicado, ¿eh? Para mí Esos dos equipos Y luego Para mí El Mallorca Y eso que en Mallorca Pero eso Pero en Chuleta Creo que ha fichado A Kubo Y a Ángel Bueno, pero es un equipillo De Chuleta Y en el momento Que empiezan a meterle billete Yo creo que no Yo creo que Yo creo que Esos tres Rayo Vallecano Mallorca Y Elche Yo los pondría En descenso Después de eso Por arriba de eso Es que Si tú te pones a analizar Para mí el Cádiz Es un equipo muy fiel De ganar El Cádiz le falta gol Porque ya Negredo Tiene 114 años Y es un poquito mayor Pero el Cádiz le falta gol El Betis Va a estar arriba El Levante Creo que tiene Mejor equipo que Osasuna El Atlético de Bilbao Tiene mejor equipo que Osasuna El Granada Para mí tiene mejor equipo que Osasuna El Celta Tiene mejor equipo que Osasuna Y el Getafe también Pues para mí Osasuna Un puesto ideal Este año Sería el 10 El 10 Un puesto muy bueno Nos sacaron dos puntitos Nada más El Atlético de Bilbao Pero para mí El Atlético sigue teniendo Mejor plantilla que Osasuna Por más que aquí pensemos Que tenemos una plantilla Extraordinaria Creo que es una plantilla buena Compensada Pero que A ver Tampoco nos tenemos que A ver Yo te vi Las estadísticas de marca Las encuestas Y le daban Osasuna Quinto Favorito para el descenso Estamos ahí Quinto Sexto Favorito para el descenso ¿A qué otros equipos Veis que tengan Es que muchos me dirán Muchos foros El Atlético tiene mucho peor equipo Que Osasuna No Yo creo que no Dos estrellitas Dos jugadores más El Celta Tiene jugadores muy buenos Empezando por el portero Tanto Williams Como Muñain Muñain, Williams Y el portero Y Raúl García Para mí Para mí Tiene muy buenos jugadores Y Kappa Y David Galidani García Para mí Tiene muy buenos futbolistas Así que También hay que ser consciente El español Tiene muy buenos futbolistas Y lo vimos el otro día El español Pero la química Yo no digo El Granada Tiene muy buenos futbolistas Tiene Ha perdido Pero tiene muy buenos futbolistas Luis Suárez Machís Milla Son futbolistas Osasuna No ha podido comprar Y que ha querido comprar Entonces ¿Qué más? El Villarreal Está fuera de tu liga El Levante Para mí Tanto Campaña Como Como Morales Como Vardy Como Roger Tiene muy buenos futbolistas Es un equipo Que En buena lógica Debería quedar Delante nuestra El Cádiz Creo que es asequible El Getafe Bueno Creo que andará Por ahí El Celta Creo que tiene mejor plantilla Que Osasuna Pero En la media Que estamos hablando Porque son los jugadores De ese tamaño O sea De esa área Nuestros rivales directos Así directos Y Osasuna Tiene que pelear Por no descender O sea Seamos claros Con este mismo equipo Y con la Con la racha Que llevamos De buenas temporadas Y eso Osasuna Tiene que pelear Por no descender Todo lo que sea Más de eso Será un éxito Volver a quedar el 10 El 11 E incluso más para arriba Que sería una locura Me parece que es un éxito El éxito de Osasuna Es que da el 11 Para mí La Champions League De Osasuna Es el 11 El décimo Primer puesto Para mí ¿Y campeón Cuál sería? Para mí campeón Quedar el sexto Séptimo Sería un espectáculo Para Osasuna Para la plantilla Que tiene Osasuna Vamos a ver Osasuna tiene buenos futbolistas Pero Y ya lo vimos El primer día Estamos abusando mucho De tirar centros laterales De jugar muy directo Volvemos a abusar Si conseguimos centrar bien Y los delanteros Están atinados Podremos ganar partidos Pero Osasuna En juego combinativo Para mí No tiene argumentos Frente a otros equipos Y lo vimos Con el español El español dominaba la pelota Mucho más que Osasuna Es otra concepción del fútbol No es ni mejor ni peor Pero Osasuna ¿Tú crees que debería apostar más Por un tiquitaca un poco? Y de repente Yo creo que Osasuna Tiene jugadores Como para mezclar un poco más el juego Para mí Osasuna Es demasiado directo Demasiado vertical Que está muy bien Y es muy interesante En muchas opciones Pero hay veces que hay que Porque los otros equipos Están esperando eso Entonces Si tú coges Los centrales Están prevenidos Si tú mueves la jugada Pero lo que pasa Es que no tienes Futbolistas Para hacer eso Va a ser así Un fútbol de calidad Osasuna está preparado Para hacer fútbol directo Va a depender mucho Del acierto De sus delanteros También Osasuna Pero yo creo que Un puesto 10 Un puesto 11 Yo creo que es Muy importante ¿Vale? Y hay que empezar sumando Osasuna empieza mal En general Empezamos mal Es verdad Empezamos mal Nos tardamos en despertar Bien, vale Pero El año pasado Estuvimos 11 partidos Sin ganar Y eso Da mucho miedito Da mucho miedito Entonces Vamos a ver El Alavés Es otro equipo Que creo que va a sufrir ¿Vale? El Español Seguramente también estará abajo Pero bueno Yo creo que En esa En esa terna O sea Osasuna Estará en esa terna De Yo creo que Un poquito más arriba Que el Puesto 15 O 16 Pero Para mí Si ahora es una queda En el puesto 15 Yo lo consideraré Un éxito Porque será Que estamos otro año más En primera división Y tú ves los equipos Y coño Y dan miedo A veces el Valencia Y dices Vale, el Valencia no tiene nada Y dices Hostia, no tiene nada Pero yo ya me traía unos cuantos Es primera división Claro Claro Tú ves Ahora Real Madrid Sevilla Barcelona Atlético de Madrid A esos no les metes mano Les puedes intentar meter mano Pero lo lógico es perder Con el Betis Lo lógico es perder Villarreal Lo lógico es perder El resto Ahí es donde está la pelea A partir del 10 Hacia abajo Creo que Osasuna Es donde puede pelear Cualquier partido Incluso le puede perder Al Atlético de Madrid O al Barcelona Pero Al final Creo que Lo lógico es que acabes perdiendo Y lo vimos El año pasado En el Atlético de Madrid Osasuna No se jugaba nada Le plantó cara Pero con dos chispazos Te joden vivo ¿Por qué digo palabrotas? Mi padre me dice Dices muchas palabrotas Hijo mío Me jode vivo Eso es malo Jode Jode es como molesta Hombre sería peor Que te jodan muerto Eso sería más peor Más peor Que dice people Sería Eso Ahí sí ya eres un depravado Sí, sí, sí Eso Ni nos lo planteamos Ni nosotros Imaginaos el nivel Bueno Entonces Pues estas son las predicciones Para mí Barcelona campeón Mal Mal Real Madrid tercero El equipo del becario Ya te la arrancaste un poco ¿No? Como que tercero 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 Plantilla vieja Veterana Si viene Mbappé Rehago este vídeo Otra vez Sí Porque realmente Necesitan referencia Becario Benzema 12 días Si escucha una cosa El lunes va a haber algo Va a pasar algo En el Bernabéu Sí, sí Que van a cambiar el césped Ya verás El Bernabéu Tendrás que ir a la inauguración Becario Diciembre del año que viene Año y medio Te vas a Te tienes que colar ahí De alguna manera Ahí ya seré más pudiente De limpiabotas Becario Del que le lleva las maletas A Mbappé Yo quiero ser el que le lleva Las maletas a Mbappé ¿De qué trabaja tu papá? Es el chalán de Mbappé Eso es De ganar 100.000 euros al año Yo quiero sacar a Mbappé De fiesta Becario Es decirle Ah, a ver ser aburrido ese güey Me da igual Yo de fiesta con futbolistas Me iría con GC O con Neymar Bueno Con GC Igual acabas en la cárcel Pero es fiesta Es fiesta Es posible que acabas embarazado Es fiesta Yo creo que sería la primera vez Que en algún momento Se produzca un embarazo masculino Pero GC puede conseguirlo Ese güey es chavala radioactiva Madre mía Ese hombre Ese hombre te mira Te mira y te preña O sea Es una cosa Qué fertilidad La de GC O está todo el día Dada que te pego Que también estará Y el GC Usa un poquito De los preservativos Lo que viene siendo Un poco protección Que tampoco Yo entiendo que te moleste Que todos Nos sentimos un poquito Más lejos del placer Pero ¿Eh? ¿No? Te parece que igual Un poquito de protección Digo por no tener 114 hijos Ya, ya, ya Está bueno Que lo puede mantener ¿Por qué acabamos siempre En estas mierdas? La fiesta La noche nos confunden Nos quitamos Sanfermines Y necesitamos pensar en fiesta Y eso que yo no he vivido En mi vida Imagínate yo borracho Vengario Tiene que ser muy divertido 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 ¡Eh, Torres! ¿Por qué no la pasa? Mi serías un impertinente Joder Los jugadores Los hoy se den Se te atraviesa así Imagínate ¿Con quién serías el más Pinche impertinente Borracho? Yo creo que con Torres Con Torres, sin duda ¿No sé si serías malacopa con Torres? No, en Diego P me quedan bien Porque es un tío majo Que saludos Que oculto Es que tú El cuñado P Te quiero Te quiero Eres mi bro ¿Con cuál otro serías impertinente? Con una guardia Una ice Con una ice No hay chispas Oye, que Dica tiene equipo Ahora que estamos hablando De gente que no Bueno, está a prueba Está a prueba Está a prueba hasta septiembre En el Go Ahead Eagles En el mismo equipo que Mar Cardona Se ve que deben ser amigos Ah, pues mira lo mejor Y la verdad He dicho Oye, si necesitas un lateral izquierdo Yo conozco uno Esto es como el Bosco Esto es dos por uno Yo tengo un amigo Que puede venir Es un poco así Es un poco así Sí, sí Puede ser Los fichajes en la RDC Deben ser así Tú te conoces a alguno de lateral Y dices Ojo, yo tengo un amigo Yo tengo un cuate Que es bueno, eh Que no tiene equipo ni nada Pero No, no, sí es bueno, eh Dicen que es muy bueno Sí, sí Es un poco así Así es como se ficha En el regional preferente Pues en Holanda debe ser así Bueno, güey Y en primera división también, güey De repente llegan fichajes Y por abajo de la tenaza Como dicen en México Vais la tenais Te llega un ucraniano A fuerzas básicas Y dices ¿Y tú de dónde llegaste, güey? Me trajo chimí Sí, es verdad Puede ser Bueno, pues nada Dejaos vuestros comentarios Qué queréis O qué os gustaría Campeón UEFA Champions Y descenso Y por favor Hacedme el favor De no poner a Osuna Y el Real Madrid No es campeón A la Madrid Bueno, en fin Y con esta tontería Acabamos el vídeo Repítelo y nos vamos A la Madrid A Osuna Adiós